Buenos días, soy Nicolás Me estoy matando a trabajar Dicen que mi papi es un maltratador Pero mira, me pone gafas de seguridad Casco de seguridad, chaleco reflectante Me faltan las botitas, claro, pero es que no es de mi número Soy el macho alfa de mi manada Soy un tío, un chulete, un chanante No me gusta poner, estoy tan loco Que me quito las gafas, voy a Macauto andando Pasad un buen jueves Chacho, que hay que correr Hay coño, hay que correr